Y bueno amigos, el Real Madrid a un ritmo absolutamente frenético y que nos tiene seguramente a todos absolutamente contentos porque estamos viendo que es un equipo que bueno, es evidente también que hay que añadir está jugando sin presión, ya ganó la liga, está en la final de la Champions tiene aproximadamente 17 días, tal vez 16 días para preparar una final de Champions y bueno, están bajo esa cierta tranquilidad que te permite una temporada casi finiquitada y que además es una temporada excelsa en todos los sentidos para añadirle lo que les estoy diciendo, el Madrid ha perdido un solo partido de liga y me cuesta ver que este equipo vaya a perder alguno de los dos partidos que le quedan se podrá dejar algún punto, pero tampoco me extrañaría que al finalizar la liga el próximo 25 creo que jugamos el contra el Betis en el Bernabéu este equipo tuviera 99 puntos, es que es una absoluta máquina casi perfecta y hay un punto que hay que añadir porque por ahí vi algún comentario en Twitter que decía que el Madrid golea fácilmente así, pero que en otros partidos cuando realmente se jugaba la liga le costaba un poco más pues bueno, yo creo que hay varios condicionantes para que este tipo de cosas se presenten entre ellos, por supuesto, lo que les acabo de mencionar que el equipo está totalmente liberado de la presión al punto de que Ancelotti sabe que está probando cosas yo creo que lo que vimos hoy en el terreno de juego incluyendo a Thibaut Courtois, que ya vamos a hablar de él va a ser muy probablemente el equipo que vamos a ver en Wembley así que bueno, analizamos esta victoria que bueno, lo único que hace es aumentar cifras porque ya la liga está sentenciada ir probando cosas para la final pero que a mí me gustaría analizar con ustedes porque hay varias cosas que de verdad son reseñables así que les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como les estoy diciendo absolutamente arrollador el partido del Real Madrid es cierto que el Alaves tuvo un par de ocasiones o yo creo que tres que pudieron haber terminado perfectamente en gol pero bueno, tiene a Thibaut Courtois que parece ser que vuelve al nivel por lo menos muy cerca de lo que había sido que es el mejor portero del mundo antes de su lesión y bueno, eso es un punto importantísimo sobre todo pensando en la temporada que viene porque más allá de lo que haga Ancelotti el próximo primero de junio en la final de la Champions yo creo que lo que pensamos todos de Courtois es que pueda estar súper bien para lo que se viene que es la siguiente temporada y que apunta a ser una temporada interesante teniendo en cuenta lo que quiere hacer el Real Madrid en cuanto a fichajes Ancelotti como les digo parte con un once bastante que se puede hacer ver como un once en el que podemos ver perfectamente en Wembley en Londres y evidentemente podrían haber un par de cambios ahí obviamente sería Rüdiger va a ser titular sí o sí ahí estaría la principal incógnita teniendo en cuenta que Chouameni parece que no llega y es algo que bueno me tiene preocupado teniendo en cuenta que los únicos dos partidos que ha perdido el Real Madrid han sido sin el francés sobre la cancha pero bueno creo que este equipo está perfectamente capacitado para ganar una final de Champions a un Borussia Dortmund que bueno tiene su mérito de estar en la final pero que no es un equipo imbatible ni muchísimo menos entonces yo por ese lado es anécdota pero bueno a veces las anécdotas también están para romperlas chicos hablando un poco del partido más allá de la alineación repito ese par de incógnitas que pueda generar ahí creo que equipo absolutamente de gala ante un Alavés que hizo el pasillo del Madrid para presentar el trofeo al Santiago Bernabéu la liga número 36 y es un equipo que bueno está creo que está décimo está medianamente cómodo ya han salvado la temporada como dijo su entrenador es el equipo con el menor presupuesto de toda la primera división y bueno eso hace que resalte un poco más la temporada de este equipo que creo que tiene dos canteranos o más del Real Madrid por ahí vimos a Antonio Blanco y a Rafa Marín de titulares en el conjunto azulón bueno creo que el conjunto azulón es el Getafe pero bueno visten de azul en fin hablando un poco del partido el Madrid jugando a placer creo que está en ese punto en el que bueno ya hemos ganado la liga lo que queda es lo que queda vamos a disfrutar y a jugar al fútbol es cierto que lo único que vimos así como un poco desquiciado tal vez fue a Jude Bellingham que me da la sensación de que sabe que está ahí con el gol de hoy está un gol de empatar a Dobrik por el Pichichi no sé si ha marcado Dobrik hoy ahorita lo reviso pero bueno está ahí con 19 y Dobrik está con 20 y bueno lo vi pidiendo todas las pelotas del mundo y bueno hay unas que incluso no era ni siquiera para que se la pasaran porque estaba en una situación complicada pero bueno creo que esta ambición es lo que ha construido al Real Madrid durante toda su carrera durante toda su historia y bueno me alegra que Bellingham sea ambicioso y que quiera el Pichichi hablando en líneas generales de verdad el equipo jugando a la perfección con alguna que otra desconexión en la que bueno Courtois ha salido a la perfección así que bueno muy poco que añadir es que también me pongo a pensar y quiero hablar de algunos futbolistas pero es que teniendo en cuenta el nivel de varios de ellos es que me cuesta dejar uno solo por fuera pero bueno vamos a hablar como que en casos muy puntuales Thibaut Courtois voy a empezar por el portero repito la Laga estuvo varias ocasiones para por lo menos irse con un gol alguna más clara que otra y una que saca con el borde de la mano que me recordó la de Sadio Manel en la final de la Champions contra el Liverpool y que bueno recordó al mejor portero del mundo que seguramente lo fue durante muchísimo tiempo Thibaut Courtois es una excelente noticia que Courtois vaya recuperando confianza y que creo que su tercera titularidad ya demuestre por qué hace no tanto era considerado el mejor portero del mundo me parece injusto para Lurin pero el otro día le escuchaba a alguien no recuerdo a quién que si Cristiano hubiera sufrido esta lesión en el 2018 llegaba a la final contra el Liverpool en condiciones óptimas para competir a quién colocarías tú a Asensio o a Cristiano Ronaldo obviamente con ciertas diferencias que hay entre Asensio y lo que a día de hoy es Lurin pero bueno Ancelotti decida repito me parece injusto pero es que Courtois a su nivel es el mejor portero del mundo en casos concretos bueno Nacho ha tenido ahí un par de acciones muy de Nacho pero en líneas generales muy bien poco que añadir del capitán del Real Madrid Militao me ha gustado muy bien ha estado emparejado con este hombre Samu creo que se llama que me parece que pertenece al Atlético de Madrid y que es un futbolista con una fortaleza importante un futbolista que atacando el espacio suele ser bastante peligroso que ha marcado casi 10 goles creo que ha metido 9 goles y que bueno es un futbolista bastante interesante pues Militao lo ha desactivado en la mayoría de las ocasiones otra gran noticia para el Madrid es que Militao parece que vuelve poco a poco a tomar su nivel y demostrando porque era considerado también hace realmente bien poco uno de los mejores centrales del mundo en los laterales Carvajal muy en su línea me ha gustado muchísimo como siempre y bueno Ferland Mendy pues también defensivamente es que sabemos lo que es Ferland Mendy y esta segunda parte de la temporada parte de la primera mitad de la temporada creo que Mendy ha demostrado por qué está en el Real Madrid porque se le han inguneado muchísimo incluyéndome a mí muchas veces que me he desesperado pero creo que a nivel defensivo Mendy estando a su nivel es absolutamente demoledor Fede Valverde pues lo de Fede impresionante en el desgaste hoy ha marcado un gol de absoluto crack poniendo en evidencia esa pegada tan fenomenal es cierto que no ha marcado tantos goles como la temporada pasada o sobre todo ese empujón que tuvo que Ancelotti le puso hasta un reto para que metiera tantos goles pero yo creo que el trabajo de Fede Valverde es uno de los más importantes de este equipo estaba Toni Kroos que con Camavinga Camavinga brillante de verdad por eso les decía que me preocupa también poco lo de Suameni porque creo que Camavinga jugando como está jugando va a tener cierto protagonismo ha tenido hoy un par de tackles un par de arrancadas de esas en ataque que no tiene Suameni al menos Camavinga en ese aspecto yo creo que es un poco más ofensivo y demuestra su talento que es brillante cuando arranca hoy tuvo una que me da la sensación de que se quedó o sea no le tuvo fiesta al final y al final se la termina tocando un central un defensor del Alavés y la termina agarrando el portero pero una jugada de absoluto super dotado increíble Camavinga para mí es uno de los futbolistas con más proyección y que todavía no le conocemos el techo de este Real Madrid Toni Kroos que les voy a decir de Toni Kroos ayer estaba viendo un video de Iñaki Angulo con Cortegana creo que era en el que se hablaba de que había una posibilidad de que Toni Kroos se retirara si ganaba la Champions League evidentemente quiero ganar la Champions no os lo voy a decir que preferiría perder la Champions para que Toni Kroos se quede pero bueno no hablaremos después en su momento de eso la asistencia que le mete hoy a Bellingham es de de toda la vida de Toni Kroos es que no existen palabras para describir lo que es capaz de hacer este hombre con el balón en los pies es un absoluto animal competitivo así que Toni Kroos es de verdad uno de los mejores centrocampistas que ha pasado por la historia del fútbol español y seguramente del fútbol mundial vamos a cerrar con los delanteros Rodrigo ha vuelto a ese bache rodriguezco en el que bueno falla goles en el que sigue demostrando que cuando arranca y en el uno para uno es uno de los mejores del mundo pero que sigue siendo ese futbolista intermitente me da la sensación de que Ancelotti lo mantiene hoy todo el partido pensando en la final es que Rodrigo va a ser titular sí o sí Ancelotti sabemos que pese a no estar en su mejor momento un futbolista él muere con los futbolistas que lo han llevado hasta ese punto de la temporada y para mí está perfecto aunque creo que puede ser corregible al menos en estos partidos de liga si no está bien Rodrigo en 60 minutos entiendo que quieras recuperarlo para la causa pero Brahim está en un nivel óptimo pero bueno no es momento para criticar Ancelotti Rodrigo bastante intermitente creo que es el que menos ha brillado de los futbolistas hoy sobre el terreno del Real Madrid y no creo que haya jugado un mal partido sino que le ha faltado como esa definición que para mí le hacen tildarse muchas veces de un futbolista intermitente Jude Bellingham otro partido brillante gol y asistencia en el gol me da la sensación de que intentaba buscar a Carvajal que entraba por el otro palo pero bueno termina marcando un movimiento espectacular que Kroos se lo pone prácticamente con la mano y termina haciendo ese movimiento que repito da la sensación de que era un pase a Carvajal pero termina metiéndose colocándose con 19 goles en lo que va de liga impresionante una asistencia a Vinny Jr también absolutamente de genio que termina por supuesto Vinicius marcando un golazo estratoférico así que bueno Bellingham parece que recupera poco a poco su nivel marcando goles es cierto que hay mucha gente que dice que Bellingham no está a su nivel porque no marca goles pero yo le he visto partidos muy serios hay partidos que si les he visto muy flojitos tal vez ser el ritmo de la temporada no lo sé pero yo lo he visto bastante bien el día de hoy para mí uno de los mejores sobre el terreno de juego y para mí el MVP del partido y con quien vamos a cerrar ha sido Vinicius Jr muchachos ¿qué quieren que les diga? un auténtico cuchillo cada vez que entra hace que todas las defensas cualquier defensa del mundo parezca una absoluta medianía y bueno un equipo como el Alavés que repito con el presupuesto más bajo de la Liga Española pues no va a ser la excepción hoy ha marcado un par de goles uno que ha sido una jugada absolutamente bien estructurada por el Madrid bien ejecutada por Camavinga además con la derecha y el segundo gol bueno parte del movimiento Belingham lo detecta perfectamente Vinicius ataca el espacio y termina rematando de primera en un gol bastante cristianesco de verdad la definición absolutamente demoledora es increíble que hace un par de años estuvimos cuestionándonos si este hombre iba a aprender a rematar a portería y mira los goles que se saca a día de hoy es que ritmo balón de oro creo que ha llegado a 15 goles está a 4 goles de su compañero Belingham para que se hagan una idea y teniendo en cuenta todo el tiempo que se perdió porque estuvo lesionado me parece absolutamente brillante lo que está haciendo Vinicius repito ritmo balón de oro está en un nivel de forma excepcional es cierto que hoy tuvo en el primer tiempo y parte del segundo unas pérdidas ahí en las que tal vez se fue de se fue peco de individualismo de querer marcar un jugadón y un golazo pero bueno un futbolista que te mete casi que un gol por partido yo creo que te puedes permitir que tenga este tipo de pérdidas además en un partido en el que ganaste 5 a 0 así que nada el fútbol brilla el Real Madrid disfruta los aficionados mucho más todavía y yo pues también muy contento así que me gustaría saber sus opiniones en los comentarios like nos vemos en próximos videos a la Madrid y chao chao y chao chao y chao chao